Este es un informe especial, las imágenes que estamos mostrando son imágenes de la posta policial ahí en Jutical, Polancho. Alex, Rina, Ariela, ayer informaba a nuestro compañero en Catacama, Zulancho, Nimro, Jonathan Rubí, que se había informado del secuestro de una jovencita y se hablaba de secuestro, pero también él hacía la acotación que esta jovencita, su familia, pues no tenía cantidad de dinero como para que se la secuestraran. Pero también se informaba de otro secuestro siempre en el departamento de Olancho. Queremos decir que esto ya se ha despejado, hablando de menores de edad, estas dos jovencitas son menores de 18 años, una de ellas 17 y creo que la otra 16 años. La policía al recibir esta denuncia fue a investigar qué es lo que pasaba y el problema es que estas jovencitas no estaban secuestradas, sino que ambas se habían ido con los novios. Y la policía lo que hizo fue a quitársela a los novios y regresársela a la familia. Pero que sea el inspector Marvin López que confirme esta declaración en una entrevista de nuestro corresponsal en Juticalpa, Lorenzo, que siempre se encuentra activo. Lorenzo Cáceres, adelante. Puesto secuestro de dos niñas en los últimos días, ¿cómo está aquí? Una en Sabricola Paz y la otra en la aldea, el Quiscamote, el día de ayer, según denuncias de sus familiares. Es correcto, mediante denuncia del 911, los familiares de estas menores de edad reportaron que habían sido secuestradas y la Policía Nacional inmediatamente se desplazó al lugar donde constató que era totalmente mentira, donde supuestamente las menores de edad tenían sus novios. El motivo es que la Policía Nacional investigó y fueron recuperadas dos menores de edad y fueron entregadas a sus familiares. Las dos se fueron con el novio, supuestamente. Es correcto. Sí. ¿Y dónde la recuperaron? ¿Ahí en San Francisco o en otro lugar? Sí, la menor de edad fue recuperada en una aldea de San Francisco de la Paz. Parece que los familiares no investigan primero y siempre se van por lo más fatal cuando se pierden a estas niñas. Y ahí siempre resulta que se van con su prometido, con su novio. La mayoría de casos, en efecto, viene siendo que se van con sus novios. Y en este caso, la Policía Nacional recuperó a las menores de edad y fueron entregadas a los padres de las menores. Sí. ¿Qué hay que hacer aquí en Olancho? Bueno, esta es la aclaración que hace la misma policía. Esta es una importante entrevista que ha hecho Lorenzo. Es decir, no estaban secuestradas, se habían ido con sus novios. ¿Ah? Porque son menores. Bueno, recuerda que había una denuncia y como dice Rina... Son menores. Son menores, pero es válida la pregunta. ¿Menores de qué edad, Pablo? Una de ellas, 17, y la otra aproximadamente de 16 años. No estaban... Bueno, andaban de parranda, no estaban secuestradas. Bueno, pero la pregunta me parece que es válida, ¿por qué se la quitan? Pero recuerda que son menores, están bajo la jurisdicción del papá y la mamá. Claro. Ellos interpusieron una denuncia de secuestro. No hay detenidos tampoco. Es decir, se la quitaron y no hay detenidos. No detuvieron a los novios. Pero debieron de actuar. Si había una denuncia formal y le quitaron a las menores, se comprobó que estaban con ellos. Pero si se fueron de manera voluntaria. No, igual, el delito de estupro. Si ellos son mayores de edad, debieron de meter los presos a ellos. Pero es que no sabemos si son mayores ellos. ¿Cómo? No sabemos si son mayores o tienen la misma edad. No, bueno, por eso le digo, si son mayores de edad, tuvieron que quedar detenidos también. No solo quitar a las niñas y recuperarlas, sino que debieron de quedar detenidos. Porque no puede un viejonazo estar con una menor de edad. Pero no, pero es que no sabemos si son viejos o... Ahí sí, pues... Correcto. Ahí tenemos que... ¿Qué edad tienen los muchachos con los que se habían ido? Bueno, eso no, de ahí no informó nada el policía, pero no dijeron que la habían capturado. Ellas son menores de edad y se lo tenían que quitar. No, pero es diferente, Rina. Si son jóvenes, no hay delito. Si son menores de edad, imagínense. No, contra ellos no. Se puede tomar como que fue cosa de dos niños. Pero los padres están en la potestad y en todo el derecho de quitárselas y llevárselas. Claro, aunque sean menores, pero no hay delito, creo, porque los dos son menores.